Voy a convocar en los próximos días la Comisión Accidental que se conformó para darle una salida a este tema y buscar una fórmula para que las víctimas estén representadas en la Cámara de Representantes. A través de la ley 1830 pudo establecer una propuesta que decía que debía haber un vocero de víctimas junto a los voceros de la FARC. Entonces quedó una vocería que está en mi cabeza. Yo soy el vocero de víctimas en todo el tema de la implementación del Fast Track en el Congreso de la República, en los proyectos de ley o actos legislativos que tengan que ver directamente con la población víctima del conflicto armado en Colombia. Esto sirvió para que además las personas pudieran llevar sus propuestas directamente a congresistas y que muchas de esas propuestas estén siendo consideradas en este momento en muchos de esos proyectos que se están aprobando en el Senado de la República.